¡Todo ok! El Mundial Juvenil Super Welter FIBA a boxear Argentina-Francia. Bastida de rojo y blanco. El moreno francés, Bacariz Zamaque, 10-0-0. En la intimidad del ritmo metemos. Salió el ataque Bastida, el tornado. El 1-2 de Zamaque. La izquierda arriba de Bastida. Derecha boleada. Esquiva bien el Jap. Rápido el Jap. De Zamaque. Alturas parecidas. Buscó el ascendente y el boleado de la mano derecha Bastida. Que salió decidido a meter sus combinaciones el marplatense. En el tufillo hay un olor localista que Bastida también debe percibir. Por eso, Desvelvamo salió a buscar la pelea. Izquierda arriba. Falló la derecha. Por ahora trabaja discreto, aplomado el francés. Buena derecha arriba. Burló la guardia. Bastida. Unos, dos, tres golpes de izquierda. En formato de Jap. Que por ahora bloquea Bastida. Cruzaron manos. Llegaron ambos. Le movió la nariz. Levantó la izquierda ahora. Bacarí. Mueve bien la izquierda. En recto y... En cross. Bacarí. La gente juega su papel. Un minuto para el cierre del capítulo uno. Argentina-Francia. Boxeo de primera. Chocan cabezas. Con la cabeza en punta fue el argentino de Mar del Plata. Que castiga el cuerpo. Cambió la postura el francés. Ahora pelea de la mitad para adelante. Ya le probó la mano a Bastida. Y va a buscar. Pobla izquierda. Buena zurda de Bastida. Lo hizo cabecear al moreno. Es fuerte para atacar. Bacarí Zamaque. Veremos cuándo tenga que recibir. Conocer su capacidad de absorción. Esa es otra historia. Lindo ambiente. Boxeo de primera. Llegó con ambas manos el francés. El parisino lo movió al argentino. Se va acabando la vuelta uno. Sonaron las maderas del timekeeper. Se para el árbitro. Vendrán los rincones. Señoras y señores. A boxear. Vuelta dos. Bastida. Bacarí. Bacarí Zamaque. Misma postura que el arranque de la vuelta uno para Bastida. Centro de rin para adelante. Yendo a buscar. Rápido el moreno con la izquierda en punta. Agazapado Bastida. Mete la derecha en cuerpo. Doble izquierda de Bacarí Zamaque. Hay una notoria diferencia de velocidad en los envíos. Buscó el gancho. Bastida pasó atrás. Son largos ambos. Se amaca el moreno. Todo tallado. Quiere meter la derecha. Somos boxeo de primera. Argentina-Francia. El Mundial Juvenil Super Welter. Lo lleva Bacarí a Bastida sobre las hojas. Cruzó una derecha al oído. Metió la derecha abajo. Llega con claridad. También se desordena Bacarí. Perdió vigor el andar de Bastida. El que tuvo en el arranque de la pelea. La gente lo empuja Bacarí. Es el nombre de Zamaque. El parisino invicto en 10. A ver si Bastida canaliza los nervios. Trabaja con oficio. Ha tirado mucho al cuerpo en esta vuelta el Mar Platense. En realidad más al cuerpo que a la zona alta. Buen gancho pero llegó a la derecha al oído de Bacarí. En el toma y Dame tiene un cambio más. Aunque baja las manos peligrosamente y los puede aprovechar. Bastida que los lleva a las hojas. Quedan abrazados. Grita el Gato Libera. En algún lugar mirando la tele. Y Fernando Sosa ahí. El Gato siempre está. 30, 29, 28. Linda derecha de Bastida. En contra del cuerpo pero. En el cuerpo a cuerpo la velocidad de Bacarí. Zamaque se nota. Mirá. Uno, dos, tres golpes. Cuatro de Bastida. Eso es favorable. Eso lo tiene que aprovechar Bastida. Tirándole la carrocería encima. Rincones. Entendemos que es una buena decisión. Veremos cómo sigue respondiendo Bacarí Zamaque. Para nosotros se adjudicó los dos primeros. A boxear. Bastida salió. Combinando golpes en el arranque de la vuelta tres. Buen pasaje para el argentino. Lindo ascendente de mano derecha. Se la salió a jugar en la ruleta. De Francia. Bastida. Achicando. Buscando zona de ataque. Enseguida. La zurda larga de Bacarí. Lo puso a raya. Vuelta tres. Sábado de doble función. En boxeo de primera. El Mundial. Juvenil Super Welter Fitt. Diez asaltos por delante. Estamos ya en el tercero. El árbitro enseguida. Lo ordena Bastida. No a Bacarí. Ojos bien abiertos para la réplica tiene Bacarí. Al cuerpo tira Bastida. El tornado va al cuerpo. Lo arenga al rincón. Sí, lo manda para adelante a Bastida. Sosa lo arenga. Lo tira para el frente. Lo tira para el frente. Pero mete el mamporrazo de mano derecha. Y ahí se tiene fe para ir. Para achicar el ring. Para meter otra derecha. La derecha volcada. Llega izquierda. Cortita de Bacarí. Y bueno se mete de mano izquierda a derecha. Izquierda arriba. Llegaron ambas. No se entiende la intervención del árbitro. ¿Qué le pasa a la vez? Voló el bucal. Voló el bucal. En el upper de mano izquierda creo le voló el bucal enterito. Pero interrumpe una acción clarita. En favor de uno sobre otro. Bueno, agradezcalo Charito. Sí, por supuesto. Por ahí se equivocó para nosotros. 28, 27. Me asusté. Pensé que la paraba. No, no. Para eso falta. Lo digo que no tenga ganas. Doble izquierda de... El tornado. Cuerpo a cuerpo. Hombro a hombro. Castillo abajo. Pero sale bien. Con velocidad y clase. Bacarí. Cuando parece que Bastida encuentra el mejor pasaje. La réplica de Bacarí siempre está. Uno, dos, tres, cuatro, golpes. Cinco arriba de Bastida. Seis. Se la juega. Del boxeador parisino son respetables. Señoras y señores a boxear. Vuelta cuatro. Nuestra etiqueta boxeo de primera para acompañarnos en las redes sociales. De ese ciclo de treinta años. Ininterrumpidos. Bastida. Achica y tira. Lo lleva a las hogas. Cumple órdenes. Va a buscar. Contra el rincón argentino. Ahí lo mira. A Fernando Sosa. A Maravilla. Que lo arenga para que vaya. Tiene que encontrar una mano que duela. Que lo quiebre al francés. Que le haga sentir el rigor. Esa mano todavía no ha llegado. Se para el árbitro que insisto. Siempre. Fija la vista en el argentino. Mire, mire. Larga la zurda de Bacarí. Otra vez al cuerpo. Tira Bastida. Salió y se quedó. Qué buena combinación del francés. Lillo patear la moto al argentino. Ni pestañea a Bacarí. Ante algún intento del boxeador marplatense. Entró en la arena. Movedilla de la vuelta. Cuatro Bastida. Buen momento para el francés. Está como descoordinado Bastida. Fíjense en el traslado. Al picho quemó la izquierda de Bacarí. Otra vez. Se está yendo de pelea mentalmente Bastida. Sí, ha tomado voltaje el boxeo de Bacarí-Zamaqué. Sopla poco el tornado en el marco de la vuelta. Cuatro. Voluna derecha que no llegó. El 1-2 de Bacarí que va trepando. Está suelto. Amaga. Disfruta. Se luce. Y cuando se emplea a fondo. Es un rayo. No las ve las manos Bastida. Y aparte llegan pesadas. Es potente el parisino. Y la gente lo arenga, lo empuja. En la cámara indiscreta del ring. Me frota los ojos. Ascendente 1-2. Se bambolea el argentino. Vuelta 4-4. Vuelta 4-4 se acabó. Tiene un golpe respetable. Y por eso todavía la llamita sigue encendida. A boxear. Las 11 peleas ganadas en 19 victorias de Bastida. Mantienen el fuego aún con algunas brasas de ilusión. En la vuelta 5 a boxear. Argentina-Francia por el Mundial Super Welter Juvenil. 19 años solo tiene Bacari. 19 años solo tiene Bacari. De una velocidad envidiable. Desenfunda la derecha boleada Bastida. Que está entrando en terreno de Joe. Para tratar de sacarlo de concentración. A Bacari. El amago de Bacari. Bastida quiere meterse abajo. Ascendente mano izquierda. Con mucha plasticidad. De Bacari sobre Bastida. Cuerpo a cuerpo están. Vuelta 5-10. Lindo cruzado de mano derecha de Bastida. Volvió a intentar la misma mano. Metió abajo a la izquierda. Uno, dos, tres golpes de Bastida. Ascendente mano derecha. Lo abraza sobre las hogas. Eso sirve. Eso es productivo. Rigor hay que hacerle sentir al Moreno. Lo complejo y lo entendemos a Bastida. Es mantenerse en esa tesitura. La carrera de Bacari. Todavía no ha tenido rivales. Que le hayan hecho sentir el rigor. ¿Sabrá sufrir el Moreno? ¿Habrá lugar para eso? ¿Lo podrá meter Bastida por primera vez en su carrera en una zona crítica? Derecha cruzada de Bastida. Ahí está, dijo Sosa. Lindo round del argentino. 45-44. Le ha quitado riesgo por ahora la réplica. Volvió el riesgo con esa izquierda arriba. Este es un saldo, ¿cierto? Bacari pone todo en su lugar. Es lo que decíamos. Es muy complejo para Bastida sostenerse en pelea. Ser el animador de las acciones. Un acierto tuvo Bacari. Le levantó a la gente. Le hizo ver las luces a Bastida. Y acomodó el round. Último a 10. Ascendente de Bastida. Boxeador explosivo, Bacari. De 0 a 100 en poco tiempo. Se acabó a mitad de pelea este charito. El parisino es a muy serio. A boxear. Segunda mitad de combate. La producción de Forte. De Cadarián. Boxeó de primera. 30 años. Argentino de rojo. Cinturón negro para Bacari. Macalé. Boxeó de primera. Está brava la pelea para el argentino. Segunda salida del país. Amistad de combate y de ring. No se a Milana Bastida. Se planta por momentos. Tiene la nariz marcada. Está dañado Bastida, es cierto. Inflamada. Creo que fue en la primera vuelta, ya que le hinchó la nariz. Bacariza Maqué. 1'40, 1'39. El director se la juega con la cámara interna. Y la izquierda llegó por dentro también. Ahora sí entró el combate en terreno de supervivencia. Bacariza. Ya pelea sobre la soga, se acusa un golpe en la cabeza. Y no tiene el ritmo del inicio Bastida. Ha recibido mucho castigo. Lo mira el árbitro. Está herido el Mar Platense. Se nota. Otra izquierda que lo hace cabecear a Bastida. A la niata. Repetimos el concepto, Perazo. Bastida ha sido el rival más exigente en la carrera de Bacarí hasta el momento. Y lo está sorteando con clase, con simpleza. Ascendente de Bacarí. Cabeza con cabeza están. Subió un escalón. En el rigor de los oponentes, el francés, y lo está sorteando. Cubierto por una velada bien localista, ¿no? Grita Sosa desde abajo, sobre el rincón azul. Super vuelta en la categoría. Se acabó la vuelta, seis rincones. Mundialmente. Hablamos de Rubén Acosta, el cero Acosta. Quien tiene ranking internacional luego de su última victoria, que terminó siendo triunfo. A boxear. Capítulo 7. Boxeo de primera. Bacarí Zamaqué. El invicto francés. Que marca el paso de la victoria ante Lucas Bastida. El tornado de Mar del Plata. El rincón argentino le ha reclamado al árbitro alguna actitud. Localista. Doble izquierda de Zamaqué. Se desinfló el tornado. Aquel arranque furioso de minuto y medio de ring. No se entusiasmó. Fue una ilusión óptica aquello. La realidad lo puso acá. Surda abajo del francés. Metió una al pecho Bastida. La amortiguó. Bacarí. Tiene la boca rota también Bastida. Hay sangre en la boca. Surda en punta de Bacarí. Que está tirando mucho arriba Charito. Mirá. Mucho en la cabeza. Buen momento de combate. Es que Bastida tampoco ha tenido a lo largo de la pelea. estando bien, estando lúcido, fresco. Y obviamente en este momento capacidad para poder defenderse. Un minuto para el cierre del séptimo. Es decir, siempre fue permeable cuando estaba intacto desde lo físico. Y en este momento tan negativo en la pelea. Upa. Dos aciertos a la cabeza de Bacarí. Que se la juega en el reparto. Que recibe algo, pero no lo mueve Bastida. Y después sale bien plantado. El ojo derecho de Bastida también está roto. Ojo, boca, nariz. A la distancia. Las heridas del argentino. Que pone la cabeza en el pecho de Bacarí. Necesita encontrar una mano. En el albur de la noche de Francia. Una mano. En la ruleta. De la arena. En Gangny. Se terminó el séptimo. Chacarita y Mitre de Santiago del Estero. En Taze Sports. Zamaqué Bastida. Julián Brico con Fernando Lavecchia. Y Ezequiel Fretes estarán al frente de la transmisión que viene. Espero que nos nombren a nosotros también, ¿no? Nuestros compañeros. A boxear. Vuelta 8. Pantalón rojo para el argentino. Que no la pasa bien. Decididamente no la pasa bien. Prometedor andar del francés de 19 años. Solo 19 años. Para Bacarí. Zamaqué lo hace cabecear. Hizo mirar las luces. No está bien. Zona de quiebre. El tornado es apenas una brisa. Está dañado. Ya sopla poco. Ah, las tiene todas. Zamaqué. Ensucia la pelea. No se guarda nada. Y no recibió la advertencia del árbitro cuando correspondía, claramente, ¿no? Está frotando cabeza Bastida. Como buscando algo que lo saque de quicio a Zamaqué. Revoluna derecha a fondo el francés. Momento de sufrimiento para el argentino. Y ya miro el rincón nacional. ¿Hasta cuándo? Me pregunto. ¿Valdrá la pena que lo sigan dañando a Bastida? Está claramente herido, ¿eh? Un minuto le queda la vuelta 8. Ya esa voluntad. Ya decide. Marca los tiempos del combate. Y ejecuta cuando él lo quiere. Hablamos de Bacarí y Zamaqué. Y todo lo que tiene en ofensiva ha sido ampliamente superado por Bacarí. Que metió la izquierda en punta. Que volvió solo a cabecear. Se aproxima la bomba de KO. Está al caer. Raúl 8. 1, 2, 3, 4, golpes. Ascendente, mano izquierda. Abraza y mira el rincón Bastida. ¿Qué pasará por la cabeza de Fernando Sosa? Su entrenador, quien más los conoce a Lucas Bastida. El abrazo del cierre de la vuelta 8. Algo le dice el árbitro. Al francés ahora. Se acabó el rincón. El río negro. Porteis es for play. A boxear. Sigue la pelea. Un voto de confianza. Le ha dado un round más el rincón al argentino. Que pierde ampliamente en las tarjetas. Ante el local. Bacarí Zamaqué. Que está trabajando la pelea para el estallido final. Ya muestra poca resistencia el argentino. Que apenas toca con esa derecha. Que mete la izquierda arriba. En boxeo de primera. Doble izquierda de Zamaqué. Derecha el cuerpo de Zamaqué. Bajó la derecha. Quedó agarrándole la cabeza. A Bastida. A Bastida. En el marco de la vuelta número 9. Al picho tiró a fondo Bastida. La arremetida de Bacarí. Es abortada por el abrazo de Bastida. Un abrazo de suplicio. De piedad. Que busca el argentino. Desinflado el tornado. Sin poder ofensivo. Sin pólvora en los guantes. Ya se quiere ir Lucas Bastida. Mentalmente fuera de combate. Desde la tercera o cuarta vuelta. Y es comprensible después de lo que. Le ha costado la pelea. Por el castigo que ha recibido. En el terreno de la supervivencia anda Lucas. Con mucho coraje para aguantar de pie. Para tratar de llegar a la meta del décimo. Y el moreno está entrando en la rebelión. A ver si lo puede sacar antes. Advertencia al rincón argentino. Está gritando de más. 32 para el cierre. Casi se comió en la mano el árbitro. Uno, dos. Los aciertos de Bacarí arriba. Insisto, tira mucho arriba. No lo pincha abajo Bastida. Trata de demolerlo al rostro. Punto menos. Habrá friccionado la cabeza Bastida. Estará buscando irse antes. No vi la... Yo tampoco. Todo es anecdótico por la gran diferencia. No vi la infracción de Bastida. Al último descanso vamos. Pobre Lucas. Que parte desde Francia. Seguramente si mantiene este tren boxístico, esta determinación, puede hacer cosas importantes. Perazo. La última vuelta. A boxear. Última vuelta. Va a salir a aportar algo de show para la victoria Bacarí-Zamaqué. Veremos si tiene algo de resto, Lucas, como para ilusionarnos con algo que parece utópico. En juego el Mundial Juvenil Super Welter. Bacarí-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué. Bacarí-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué. Bacarí-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué-Zamaqué- y francés y en el apuro erra que particularidad, Kelly llegaba con con otra carátula era un boxeador más armado había tenido un boxeo amateur olímpico destacado pero Zamaquelo hizo sufrir a Bastida seriamente, lo comprometió sufrió mucho más acá que en aquella en aquella tuvo chance por momentos 25-24 boxeo de primera iremos a las tarjetas 15 para el objetivo de terminar de pie lo que en el marco de la pelea parece una victoria para Bastida 1, 2, 3, 4 se acaba la pelea, abraza Bastida señoras y señores el final del combate para Bastida y para Bacariza Maquer ni a la tarjeta le pegó el dolape para M. De Croce 99-90 ahí está por M. Dumas 97-92 Mostrador y crea y Vachar un nuevo campeon de notre judía y un nuevo campeon de la lucha y un único campeón de la lucha Bacariza Bakariza Shalb bat todos los rounds para Bacariza Maquer ante el rival más duro de su carrera se quedó con la victoria por puntos ante el Tornado Señoras, señores, tomen asiento, papel con consejos de primera